Sin hablar en contra de ningún dirigente social, pero hay varios temas que discutir en cuanto a las cooperativas. Primero, la intermediación política que hay. Yo creo que Argentina es el único país del mundo donde hay una intermediación política entre trabajadores de precariedad laboral. De la precariedad laboral, no sé, por ejemplo, Grabois. Es un dirigente social. Tiene incidencia en el sistema político. Su voz es escuchada. Es un dirigente de cooperativistas, cartoneros y demás. Son emergentes sociales, digamos, de la precariedad laboral. Yo creo que ningún país puede tener como modelo social o como modelo para organizar la comunidad en el trabajo la precariedad laboral. Sin embargo, acá hay intermediación de dirigentes sociales no votados. Porque, por otra parte, el sindicalista, por más malo que sea, de alguna manera alguien lo votó. Yo, a ver, critiqué el modelo sindical. Creo que, no el modelo sindical, sino la falta de democracia sindical. Presenté un proyecto, lo practicamos en el sindicato. Hoy tenemos una secretaria general, digamos, votada por los trabajadores, por un 90% de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, ¿quién vota al dirigente social? ¿Cuántos cartoneros votaron a Graboi? No, cartoneros, obviamente no lo digo expectivamente, porque representa ese colectivo. Digo, ¿cuántos cooperativistas votan a sus dirigentes? Es una pregunta, digamos, que no está. Y no lo hago para desafiar a nadie. Digo, realmente, en España, en Italia, digamos, que son dos países que tienen incidencia cultural que define nuestra identidad como argentinos. Digo, ¿qué intermediación tiene la precariedad laboral? Digo, ¿cuántos dirigentes sociales hay? Entonces, digo, a mí no es que me molesta que una diputada jure por la patria cartonera. No la conozco y creo que debe tener muchos valores. Natalia Saracho. Hay que reconocer a Natalia Saracho. No tuve la oportunidad de conocerla. Sí lo conozco a Federico Fagioli, que es de la agrupación de Grabois. Que es muy crítica al gobierno. Es muy crítica, pero siguen todos en sus cargos. Pero digo, ¿realmente queremos una patria cartonera? Yo no. Creo que ninguno de los trabajadores de peajes tampoco. De peajes, de autopistas, el que hace el mueble de seguridad vial, digamos. No quieren eso para sus hijos. Realmente, a ver, si hay que desarrollar, digamos, el trabajo del que junta cartones para ganarse la vida, es totalmente respetable. A ver, que se entienda. No estoy criticando al destinatario o, mejor dicho, al que lamentablemente está en ese lugar de precariedad laboral. Ahora. Sí, alguien tiene que hacer ese trabajo. Mi idea es de movilidad social ascendente. Para mí no es una utopía nostálgica como alguien lo definió. La movilidad social ascendente no es una utopía nostálgica. La movilidad social ascendente es un concepto de país. Es el concepto del peronismo, básicamente. Y no es que lo vivieron tales. No, nosotros lo practicamos. El concepto del peronismo, básicamente. No. 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 Gracias.